Hola, buenas tardes, buenos días, vamos a empezar a hacer una entrevista a la señora para las colonias, espero que haya todo, que estén todos, y empecemos con todo, vamos, eh, voy a la carita, y me está, voy a la boca acá, va, a lo que sale, ¿verdad? No, 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 no vamos a apelar. Hola Valeria, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buen día. Buen día, buen día. Bueno, tenemos una serie de preguntas para hacerte. Bueno. Espero que podamos hacer una carta ameno y que sea muy positiva para la gente y para nosotros. ¿Empezamos, Valeria? Sí, cuando vos quieras. Bueno, la primera pregunta, ¿vos tenés un familiar con síndrome de Down? Sí, tengo mi hija Lara, que actualmente tiene 16 años ya. Bueno, para vos, ¿qué significa la discriminación? Bueno, la discriminación de alguna manera es algo que se separa, que no incluye, que deja de lado, que de alguna manera no permite, digo yo, enriquecerse con la diferencia, ¿no? Yo siempre pienso que cuando tenemos la oportunidad de conocer a alguien distinto, tenga o no tenga discapacidad, lo estoy diciendo globalmente, tenemos la oportunidad de conocer a alguien que puede sumarnos cosas y complementarnos. Así que creo que vamos a pérdida cuando discriminamos. Bueno, si quieres hacer un comentario o agregar algo, esperemos hasta el final, así podemos que la gente también se pueda conectar y preguntar si hay preguntas, ¿no? Bueno. Sí, cómo no, cómo no. Ok. La tercera pregunta, pero primero a tu hija, ¿conocías esta otra persona con síndrome de Down? Sí, yo me crié, digamos, en una casa donde mi vecino, que tiene casi mi edad, tiene síndrome de Down. Por lógica, capaz que, nada, al principio como que, no te das cuenta, la verdad es que Miguel estaba incluido en nuestra vida, lo veíamos siempre, salía, venía, venía, pero es verdad que el tema del síndrome de Down, por supuesto, entra en mi vida con mucho más peso a partir de Lara. Ok. ¿Cómo? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Diciste como mamá de una persona con síndrome de Down. ¿Y qué hice como mamá? Yo creo que hice muchas cosas y hago muchas cosas, pero el principal creo que ha sido involucrarme, ¿no? Como estoy ahora en Asdra, o sea, creo que a partir, digamos, de las vivencias y de la experiencia con Lara, en donde los papás nos enfrentamos a veces con un montón de dificultades, con cuestiones del entorno que no ayudan a la inclusión, podemos, creo, optar por dos cosas, quejarnos o intentar hacer algo distinto. Así que yo elegí intentar luchar por conseguir cosas distintas, por, digamos, por trabajar con Asdra, que trabaja por la calidad de vida, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y de todas las familias. Así que creo que es importante eso, que cuando algo nos molesta o no nos gusta, aparte de quejarnos, que es algo natural que nos sale a todos, nos involucremos para hacer algo. Así que invito a todos los papás que tengan ganas de venir a hacer algo, que se acerquen a Asdra. Perfecto. Otra preguntita. ¿Cuándo y cómo fue que te acercaste a Asdra? Vale. Me acerqué, mirá, hace ya unos años, pero yo creo que entre 6 y 7 años, no más de eso, tampoco era tan chica, Lara, yo creo que estaba alrededor de los 10 años, yo ya tenía un recorrido, digamos, con ella, y me acerqué a Asdra porque yo sentía la necesidad como de volcar en algún espacio algunos aprendizajes que yo tenía con ella, y esto que te digo de poder involucrarme más y hacer algo para mejorar las cosas. Entonces, un día me llegó un mail, un mail de Lili, de ahí de Asdra, y estaba invitando a los papás que quisiésemos hacer el curso de Papás Escucha. Entonces, bueno, nos anotamos con Gustavo, con mi marido, y fuimos e hicimos el curso. Y a partir de ahí ya no me fui más de Asdra. Así que yo ya hace como unos 6, 7 años. Muy bueno. La otra pregunta. ¿Qué tipo de actividades o áreas colaboras con Asdra? Bueno, en principio estoy en la comisión directiva, así que ahí, digamos, una linda función como, digamos, estar en un área que nos permite, bueno, no solo tomar decisiones y demás, sino principalmente esto que te digo, de poder pensar en cuestiones que tienen que ver inclusive con políticas públicas que ayuden a la inclusión. Así que estamos, digamos, trabajando muy arduo con eso y con todo lo que tiene que ver en contacto con la comunidad y con las familias para poder hacer cosas. El otro, y muy querido para mí, muy entrañable, es el que te digo, que sigo, por supuesto, en el grupo de Papás Escucha, que para mí es una labor preciosa, porque nos acerca muchísimo en los primeros momentos, digamos, de la familia que recibe un bebé con síndrome de Down, o un chiquito, a veces no son tan bebés, así que es una experiencia muy linda de contención, de información y de acompañamiento. Y, por supuesto, bueno, ahora también estoy con la coordinación general de los grupos, así que tenemos un muy lindo trabajo ahí también. Bueno, una pregunta. ¿De qué te trata tu puesto como jefa de coordinadores y qué te significa para vos? Bueno, en principio yo no me siento tan jefa, ¿no? Yo creo que ahí somos todos los papás, que trabajamos juntos y que algunos, bueno, cumplimos ciertos roles, nada más, pero sí es un espacio a mí, esto como te decía, de coordinación general, de facilitación, que a mí me gusta mucho, que permite de alguna manera que todos tengamos un rumbo, un mismo horizonte hacia dónde están, digamos, hacia dónde se dirige la actividad de los grupos. Y, bueno, para mí significa muchísimo, me encanta, me pone en contacto, digamos, con un montón de personas en ASDRA. Ahora somos como, yo contaba el otro día los grupos, y, bueno, somos como 30 coordinadores entre todos los grupos. Yo decía, pero ¿cómo? A ver, a ver, de nuevo. Y la verdad es que como algunos grupos tienen 3 o 4 coordinadores, entre lo que va a ser reflexión y pertenencia, que después te amplí un poquito. Bueno, la verdad es que me acerca un montón de papás que hace mucho tiempo y otros más novitos que están trabajando en ASDRA. Así que es un espacio muy, muy lindo. Y voluntarios, ¿eh? También, no solo familiares, digamos. Tenemos mucha gente voluntaria que se acerca a ASDRA, bueno, a compartir y a dar especialmente de su tiempo, ¿no? Bueno, aclarar que la camiseta de mi voz va a estar grabada porque yo lo estoy grabando. Para que sepa que la gente lo pueda ver a 24 horas, qué dura. Bueno, la 8. ¿Trabajás sola en tu función? No, no. En principio, digamos, en la función, esta que te digo de la Coordinación General, me acompaña la licenciada Florencia Vázquez. Florencia está con nosotros ya hace 3 años y la realidad es psicóloga y es la persona que presentó el proyecto, lo que nosotros llamamos el programa de fortalecimiento familiar. Este es un norte muy importante, ¿no? Porque yo creo que salimos también de NASDRA desde la óptica de ver solamente la cuestión relacionada con los papás, cuando en realidad hay toda una familia, ¿no? Conteniendo y viviendo con la persona con síndrome de Down. Así que este fue un primer gran paso que dimos con Florencia. Y la verdad es que nada, nos acompaña, nos asesora, está permanentemente con todos nosotros. Para mí es un lujo contar con ella. Así que, y desde ya, bueno, todos los coordinadores que son los que hacen el trabajo, ¿no? En los grupos, así que no estoy sola para nada. Bueno, mejor, porque trabajar sola con todo el otro es bastante difícil. ¿Te sentís cómoda en tu funcionamiento? ¿Y qué cosas tienes más fáciles y cuáles son más difíciles? Me siento muy cómoda en la función, o sea, me encanta por todas estas cuestiones que te compartí. Y la verdad que no siento que haya cuestiones tan difíciles en lo que hace en la tarea interna de ASGRA. Yo creo que para todos nosotros, coordinadores, las situaciones difíciles vienen cuando tenemos que acompañar y enfrentar, digamos, a alguna cuestión difícil, que por ahí algún problema que trae un papá, una mamá, un abuelo, y ver cómo podemos ayudar para hacer eso. Pero, en realidad, no detecto ahora alguna cuestión tan compleja, tan difícil. La verdad es que los coordinadores, bueno, nada, son, muchos son papás experimentados ya en su función, otros hace mucho tiempo que son coordinadores, otros son nuevos, y tienes muchísimo entusiasmo y ganas de aportar. Así que, la verdad que creo que para mí, yo siempre digo, es un lujo trabajar, entre comillas, no de nada. Ah, bueno. La otra pregunta. ¿Cuántos grupos están a tu acabo? ¿Cuántos grupos? Un montón. Hay, exactamente, como grupos, digamos, hay nueve grupos de lo que llamamos de contención a familias, y también, por supuesto, participan en todo esto, los papás escucha, el programa de papás escucha, el programa de los jóvenes solidarios, así que es un poco como te decía, ¿no? Es un montón de gente, son como 30 coordinadores entre todos los grupos, y, bueno, bastantes, ¿no? ¿Y cómo te llamas, por supuesto? No, todos los formadores, porque son 30, es muchísimo, pero, por lo menos, y así cómo te llamas, los grupos, por lo menos. Sí, sí, te cuento de qué edades son y cómo se llaman los grupos. Bueno, los grupos tienen nombres, en principio me gustaría contarles que tienen nombres, que van en gerundio, porque indican movimiento, porque indican evolución, y que hacen alusión a, digamos, algo puntual en esa etapa de la vida, ¿no? El primer grupo, que va de cero a dos años, es el grupo iniciando, después caminando, que es para papás y niños de dos a cuatro años, jugando, que es de cuatro a seis, delantales, que es el único que no le cambiamos el nombre a un verbo en gerundio, porque es muy, el nombre delantales creo que es muy representativo, que va de siete a doce, el grupo Creciendo, que es el de los adolescentes, de trece a diecisiete, proyectando, que es de dieciocho a veinticuatro, más o menos veinticinco, y bueno, este año tuvimos el enorme placer de inaugurar el grupo Eligiendo, que es un grupo exclusivamente de jóvenes, digamos, por y para los jóvenes, de veinticinco para arriba, y que tenemos la suerte de que haya no solo un coordinador que actúa más como facilitador, que también es un joven de la misma de ellos, sino que también hay una persona con síndrome de Down, que es Leila Sciotti, coordinando con él el grupo, así que es una duda astra, esto de poder involucrarlos, así como están vos y Pancho en el consejo asesor, ir involucrando espacios, en donde las personas con síndrome de Down realmente empiecen a tener voz y voto, digo yo, ¿no? Eso es que es importante. Y después tenemos el grupo Abuelos, que es un grupo sumamente tierno y querido para nosotros, de abuelos y abuelas, y el grupo Hermanos, que también empezó a funcionar ya desde el año pasado, que es para hermanos mayores de veintiún años, y viene funcionando muy bien, un grupo muy cohesionado. Por eso te digo, al haber, claro, al haber tantos grupos, y los coordinadores generalmente van de dos a cuatro, hay mucha gente, se junta, por eso tenemos tantos coordinadores. Bueno, que es la aclarar que son necesitas preguntas, para que sepas, para dudar. Bueno. Y las que vos quieras, y las que la gente quiera, total, hasta que nos deje acá el Instagram charlar, aprovechamos y charlamos. No sé los demás, yo me traje el café, los míos. No sé los demás, no sé los demás. ¿Me escuchaste, ¿vale? No, se entrecortó, Domín, si querés repetirme la pregunta. Sí. ¿Por qué crees que es importante un grupo por la parte del... Gracias. Ahí logré escucharla, tenemos una conexión mala, ¿no? El principal factor es que son dos espacios distintos, ¿no? El grupo, digamos, de reflexión o contención para papás, que es casi el origen, digamos, de Asbra, es un espacio donde los papás compartimos nuestros aprendizajes, nuestras experiencias, nuestras dudas, es un espacio muy cuidado para nosotros, de confidencialidad, de poder, digamos, hablar y contarnos las cosas sin juzgarnos, sino compartir, y el espacio, digamos, de pertenencia, que esto es algo que viene funcionando muy bien hace un par de años, ¿está? Es otra idea muy interesante que trajo, digamos, que viene de la mano de Florencia y con las inquietudes que siempre presentaban los papás, por ahí con algún espacio en donde sus hijos también pudieran hacer amigos, ¿no? Nosotros siempre decimos que por ahí en la edad de la adolescencia o eso se empieza a notar cuando nuestros hijos como que pierden al estar muchas veces incluidos en las escuelas o eso, empieza ya a haber una bifurcación. La realidad es que van a ser amigos, van a encontrar pareja dentro de lo que es su grupo de pertenencia. Entonces nos parece necesario poder trabajar eso, no a partir ya de la... que vengan teniendo sus amigos o demás chicos. Por eso hay grupos de pertenencia. A partir de los cuatro años, los grupos para familias, o sea, se divide al de los papás, porque ahí hay dos coordinadores, ¿ves? Y el grupo de pertenencia, que hay otros dos coordinadores, generalmente uno o dos, que hacen actividades con los chicos. Y de esa manera los chicos ya también van haciendo amigos en ese espacio. Y es muy lindo, porque cuando se van encontrando mes a mes, ya sea presencial o como pasa ahora, que lo tenemos que hacer virtual, se reencuentran, se saludan. Bueno, ahora ya también hay mucha con las redes sociales y por otras aplicaciones. Así que, bueno, ha sido un golazo el tema de poder sumar los grupos de pertenencia, prácticamente todos los grupos de África, ¿no? Y de hecho el grupo eligiendo, si se quiere solamente, entre comillas, de pertenencia, ahí no hay papás, no hay familiares. Los jóvenes fueron muy claros que querían un espacio para ellos. Y, bueno, como justamente el nombre lo dice, eligieron eso y eso se respeta, como corresponde, ¿no? Buenísimo. La otra pregunta, aparte de ahora, ¿qué otras actividades tenés? Uy, tengo muchas. Bueno, yo trabajo, trabajo, vengo del área de lo que es recursos humanos, así que trabajo en consultoría, ya no voy dentro de una empresa, pero sí trabajo en empresas, hago consultoría en las organizaciones, soy coach ejecutiva, así que acompaño el desarrollo de personas desde ese lado. Estoy estudiando psicología, me faltan dos materias, así que de acá un año espero recibirme. Y la verdad que todo ese derrotero a mí me ha dado muchas cosas que hoy aplico más atrás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la escucha, con la gestión de personas, con la docencia, con el trabajar en equipo. La verdad que Asdra, en realidad, yo estoy súper agradecida, porque me abrió las puertas, me dio espacios a mí para poder poner al servicio de otros también esto, ¿no? Así que para mí es importante. Y antes de Adra, ¿trabajaste en nuestro lugar, vale? Es que yo a Adra no lo tomo como un trabajo, pero sí, sí, trabajé, ya te digo, trabajo en empresas haciendo consultoría ya hace siete años, que voy, digamos, asesorando, y antes de eso, trabajé, fui gerente de recursos humanos en una agencia de medios, bueno, en ABA, si vos la conocés. Ah, perfecto, eso quería saber. Yo fui gerente de recursos humanos en ABA. Bueno, hay otra pregunta. ¿Qué traceres hay en Adra para los jóvenes con y sin discapacidad y qué tareas se pueden presentar para ese grupo? Bueno, los principales... Ah, perdón, perdón, me refugio la pregunta. ¿En qué te sirve o aplicas tu conocimiento en tu fusilón? Ah, y es la que charlamos recién, Domí, viste, que te decía, digamos, que todo lo que había aprendido por ahí, todo lo que puedo lo aplico. Así que, sí. Perfecto. Lo que me preguntabas recién de los talleres... Y el taller me da a partir de los jóvenes. Claro, viste los talleres de Mecenazgo, los talleres que están abiertos a la comunidad, ABA organiza talleres de fotografía, talleres de música, de cine expandido, de, bueno, un montón de actividades que tienen que ver con el arte, con el arte, que después se hacen las exposiciones, se puede ir a ver los trabajos ahí. Esos talleres son abiertos a la comunidad, son para personas con y sin discapacidad, y la verdad es que están buenísimos, hemos visto la participación de mucha gente en los talleres, y la verdad que las producciones que después se alcanzan son muy lindas, son preciosas. Ah, buenísima. Pero ahorita, para el grupo de ADRA, para este año, ¿cómo estamos en este año más complicado por la situación que ya sabemos, para el año que viene? Bueno, en este, yo creo que vamos muy como paso a paso, ¿no? Nos tuvimos que acostumbrar a ir así. Por ahí de cuestiones que venían proyectadas para marzo, a marzo arranca la pandemia, y vos me decís qué cosas, qué actividades, y la primera gran actividad fue ver cómo sosteníamos la contención a familias, la comunicación y demás, en forma virtual. O sea, una cuestión que estábamos muy acostumbrados y muy aceitados a hacerlas de lo personal, teníamos incluso hasta dudas, si iba a funcionar, qué iba a pasar, bueno. Y la verdad que primero es felicitar a todos, porque desde las personas por ahí más técnicas, hasta los que no, nos pusimos a tiro para poder sostener en forma virtual, a través de distintas plataformas, la contención a familias. O sea, los grupos hoy están funcionando en forma virtual, con una participación de día masiva, de gente se multiplicó tremendamente, están participando gente de las provincias, están participando gente de otros países, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de otros lugares, de Brasil. Así que nos hemos respetizado también, y eso para ASDRA es una felicidad enorme, poder llegar para todos, ¿no? Así que no hay mal que por bien no venga, eso es lo que vamos viviendo. Así que los grupos por ahora están funcionando con eso. Estamos viendo, te voy a dar una primicia, estamos con algún proyecto, a ver si podemos organizar alguna actividad, alguna actividad para familias en breve, bueno, nos vamos a tener al tanto. Así que eso está dentro de los primeros proyectos. La verdad es que vamos paso a paso, ¿no? Con las cosas que van surgiendo y cómo podemos ir adaptando, ya te digo, de la mejor manera todo esto. Lo importante es que las actividades de los grupos están planificadas, están planificadas por edades, los coordinadores trabajan mucho en eso, están, digamos, también todo lo que tiene que ver, esa es otra cosa que está planificada para todo el año y que se virtualizó, y son las charlas de psicoeducación. Ahí tenemos charlas con distintos profesionales, mes a mes, que nos van acompañando, que comparten sus experiencias, desde lo que va a legales, psicología, bueno, este año tenemos también nutrición, psicopedagogía, montones de áreas genéticas, bueno, montones de áreas, digamos, que involucran a la vida en general, de todos, y que también, digamos, nos permiten a nosotros ir nutriéndonos, ¿no? De eso. Así que hay muchos proyectos, y ahí vamos, organizándolas en función de cómo se viene. Y la última pregunta que queda, sí, y también no sé si la que te explene, pero por mi parte la última, ¿qué aprendiste en Nátela? Bueno, aprendí muchas cosas. La primera que aprendí es a compartir, ¿no? Animarme a compartir, digamos, a abrir el corazón para contar las cosas que me pasan. Aprendí a trabajar en equipo en forma genuina. ¿Por qué digo en forma genuina? Bueno, por eso yo tuve oportunidad de trabajar en organizaciones, pero en Nátela hay algo que a veces en las organizaciones faltan que es un horizonte claro. Entonces, todos, por un lado o por el otro, con nuestras diferencias, nos nutrimos, pero vamos para un mismo objetivo. Que hace años ya viene siendo esto de trabajar sobre la autonomía, ¿no? de no solo la calidad de vida, pero bueno, la calidad de vida para nuestros hijos es en esto de que tengan oportunidad de elegir, que tengan autonomía, autodeterminación para hacer las cosas. Y cada actividad de los grupos, según la edad, va dirigida a eso, ¿no? A ir trabajando por los chicos por los chicos por un lado, por los papás por el otro, para que puedan ir acompañando a sus hijos de la mejor manera en su desarrollo. Bueno, esa claridad de objetivo, yo la, donde mejor la tengo es en Asda, esa es la realidad. Bueno, trabajar en equipo y esto es lo que te digo, ¿no? Compartir, este, un espacio donde las alegrías de uno son las alegrías de todos y el dolor de uno es el dolor de todos. La realidad es un espacio también donde todos estamos muy libres, digamos, trabajando. Vos imaginate que Asda es una asociación de voluntarios, así que todos ponemos desde ese lado y ponemos lo que podemos, lo que queremos y lo que sabemos ahí a disposición y tenemos la libertad para hacerlo. Cada uno con sus distintos saberes y sus cosas. Así que la realidad es que Asda me enseñó fundamentalmente todo eso. Es un espacio para mí de aprendizaje, básicamente. De aprendizaje y de poder dar. Y me acerqué a Asda para eso, así que en ese aspecto tengo realizada con todo lo que sea así. Bueno, vamos a ver si la gente tiene preguntas. ¿Ahora qué preguntas tienen? Bueno, ¿querés agregar algo más? ¿Querés comentar algo? ¿Querés cuáles son las redes sociales de Asda para que la gente que lo está viendo se sume a Asda también? Bueno, yo ya las tengo de memoria en el celular, pero bueno, tenemos esta de Asda guión bajo síndrome de Down en Instagram y también Asda síndrome de Down en Facebook y yo no tengo Twitter, pero también Asda está en Twitter, también, digamos, publica cosas en LinkedIn, es un programa muy importante. Bueno, Asda tiene, vos me decías, ¿qué querés agregar? Nada, agregar que todo el mundo participe, que las puertas de Asda están abiertas, pedirles que colaboren con nosotros, que se asocien a Asdra, Asdra es una asociación de voluntarios, con lo cual todo lo que hacemos es a pulmón y toda la colaboración, ya sea en tiempos o de índole económica, ayuda, se pueden asociar, pueden asociarse también a comunidad Asdra, que es un proyecto muy lindo, que estamos haciendo, en donde hay un montón de charlas, de grabaciones, de conversaciones con personas muy importantes, de distintos ámbitos relacionados al síndrome de Down, así que les voy a encantar, es un espacio, digamos, que nutre, que educa, con los que saben, así que los invito, digamos, a participar desde ese lado, y después, bueno, las puertas están abiertas, así que, ya sea por redes sociales, por eso, tenemos montones de programas, programas de alumnos ciudadanos que son jóvenes que van a las escuelas, a compartirlo, digamos, cuestiones que tienen que ver con el síndrome, el programa de inclusión laboral, los grupos, el programa de papá viajeros y de abuelos viajeros que van a distintos lugares, que los llaman y comparten todo lo que es información, contención, qué hacemos desde ASRA, qué pueden hacer ellos, la verdad que hay montones de actividades y de cosas y que colaboración y el apoyo de todos, ahora te escucho, Domi, ¿qué decías antes? Antes, hay en otros países asociaciones como ADRA, Domi de ZAP, Domi Tigre, en diferentes países, en España, algo de eso. Hay distintas asociaciones, en distintos países, en distintas ciudades, hay distintas asociaciones, ASRA está acá en Buenos Aires, pero hay asociaciones en muchos lugares y si no, desde ASRA siempre apoyamos a los que quieran ir armando, a veces a veces algunas personas nos llaman y nos dicen, bueno, ¿cómo se mueve en ASRA? Estoy muy lejos, en otro lugar, en otra provincia, en otro país, no sé cómo hacer y bueno, desde ASRA contamos cómo ha sido nuestra experiencia, ¿no? Desde los fundadores allá con Luis, este, Ulir Goñi y los papás que arrancaron en eso hasta ahora, así que... perdón, ¿qué dijiste antes porque no te coge, perdón? No, te decía que hay muchos que nos llaman para preguntarnos cómo pueden hacer para formar una asociación, ¿no? Y desde ASRA les compartimos nuestra experiencia. Bueno, el tema Gracias por colaborar con Ángela Y poder Tener ese tiempo Para que te hagamos A una pregunta Muchas gracias Vale Y muchas gracias A toda la gente Que entró, que acusó Espero que tome toda la Información que nos dio La gran jefa Gracias Chao